¡Fuerte el aplauso para Luis Medina y Johanna Avilés! ¡Fuerte el aplauso para Luis Medina y Johanna! ¡Fuerte el aplauso para Luis Medina y Johanna Avilés! ¡Fuerte el aplauso para Luis Medina y Johanna Avilés! ¡Fuerte el aplauso para Luis Medina y Johanna Avilés! ¡Fuerte el aplauso para Luis Medina y Johanna Avilés!